El premio de la gente, el aplauso y los premios con dinero, ¿cómo se sienten? Contentos, contentos. Ahora al regreso de los Indies en este año 2022. Regresamos con un triunfo, más que al lado de Durango. Venimos a echarle muchas ganas a los Indies, aún a pesar de la ausencia seguimos juntos. ¿Es un rival de poder los que se enfrentaron el día de hoy como histeria? Claro, no hay ni rival chico. Yo siento que si vienes bien acompañado como ahorita, puedes dar pelea. Pero la pelea estaba, la lucha estaba inclinada de los dos lados. Sinceramente, la vi yo muy pareja la lucha, entonces, bendito Dios, salimos victoriosos. ¿La gente lo reconoce con dinero al ring? ¿Cómo se sienten? Pues muy contento. La verdad, siempre que subimos al ring nos entregamos al 100%. Es un gusto regresar a la Arena San Juan, Pantitlán, con promociones Cholo. Muy contentos, dando siempre el 100% y grande unos rivales. Demus es un excelente rival, histeria y, ¿cómo se llama? El potro, ¿no? Excelentes rivales y estoy muy feliz. Le mando un saludo a mi joven y junior y muchas gracias por seguirnos apoyando. Un rival difícil como lo es el profesor Demus, Mr. Potro. Son rivales que ya traen experiencia arriba de los cuadriláteros. No, uno se siente halagado luchar al lado de ellos y enfrentarlos. Y es donde uno debe de sacar la casta, el entrenamiento, el esfuerzo que le ha puesto a esto. Entonces, es un honor a la vez, pero a la vez dices, ¡Ay, cabrón! Porque son luchadores fuertes y con experiencia, como tú lo dices. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, toda la felicidad. ¡Los Disney! ¡Estón! ¡Tibles! ¡Y Durango! ¡Ámbolas! ¡Los Disney! 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 ¡Los Disney!